No, no, ahorita hay pura especulación, no tiene por qué haber algún incremento a ese tipo de materiales y yo creo que ante esa noticia puede haber una disminución del costo de acero y una disminución y también una afectación a los aceroes porque otros países que exportaban en Estados Unidos pues van a ver el foco de México para exportar acero desde acá entonces va a haber una sobredemanda de acero y puede haber ahí un bajo precio